Bien, bien, bien. Va todo encaminado, ya con, bueno, tratando de ultimar todos los detalles para esta edición número 11 del torneo de bola y playero 24 horas, horas auce de cuartetos mixtos. Una nueva edición de un torneo que no deja de sorprendernos año a año, más que nada en esta oportunidad por la cantidad de cuartetos que se inscribieron y con tanta antelación. Claro, creo que esa ha sido la sorpresa para este año, ¿no? O el destacado de este año, la cantidad de equipos, ¿no? Sí, sí, ya a falta de un mes ya teníamos cerrada la inscripción, porque, bueno, primero íbamos a cerrar en 64 cuartetos y, bueno, después tuvimos que ampliar un poco el cupo debido a la gran demanda que teníamos. Así que, bueno, muy contentos, muy contentos por eso, porque el torneo realmente pegó, el torneo gusta mucho a quienes vienen a jugarlos y, bueno, esperando que este fin de semana el tiempo nos acompañe para poder disfrutar de una excelente jornada deportiva y recreativa. Exactamente. Es una revancha de la edición pasada, ¿no? La de este año, que lamentablemente las condiciones climáticas no permitieron culminar con el torneo, así que vamos por todo en este 2020. Sí, sí, exactamente. Teníamos todas las expectativas porque cumplíamos nuestras 10 ediciones este año, porque, bueno, todavía es este año. Y, bueno, el clima nos jugó una mala pasada a media tarde del domingo, cuando ya nos encontrábamos en la parte final del torneo, se vino esa tormenta terrible con viento y con mucha lluvia, así que, bueno, no pudimos terminarlo y, bueno, el torneo terminó, digámoslo, sin campeón, quedó nulo. Pero, bueno, es tan lindo el ambiente de este deporte, la gente que lo juegue más, que, bueno, no hubo ningún tipo de problemas, todo entendieron, todo lo comprendieron y, bueno, de hecho, este año vuelven a venir y más personas todavía. Claro. Equipos, cuartetos, ¿de dónde? ¿Sorprendió en algún lugar particularmente esta edición? O, bueno, como decías, ¿se pegó, se corrió un poco la voz y la gente participa? Sí, bueno, ayer estaba haciendo, hice un recuento un poco de localidades y demás, tratamos, hay jugadores de 54 localidades diferentes, la provincia de Santa Fe, obviamente a pleno, de norte a sur, de este a oeste, después vienen cuartetos de provincia de Córdoba, que, bueno, si bien han participado, pero han participado con un jugador. Claro. Pero, bueno, en esta oportunidad vienen cuartetos conformados directamente de provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y, bueno, un jugador, un jugador que se viene de Formosa a jugar con unos chicos de Santa Fe. Bueno, esa es una de las particularidades que tiene este torneo. Se juntan chicos de diferentes localidades y conforman y arman su equipo, su cuartete. Eso hace, bueno, a la gran amistad y a los vínculos que se generan año tras año en el evento. ¿Cómo tienen planeado el fin de semana? ¿Cuándo será el comienzo? Y, bueno, ¿cómo se va a ir desarrollando a lo largo de las dos jornadas? Bueno, el comienzo va a ser el día sábado, a las ocho en punto de la mañana, hay que empezar a jugar. Sí, bien. Ya que, bueno, la cantidad de equipos y de partidos planeados hace que tengan que ser muy, muy, muy dinámicos. Claro. Muy continuos para estar terminando el domingo a la noche con la final. Así que, bueno, a partir de ahí se juega en forma ininterrumpida, a cualquier horario. Eso ya todos los participantes lo saben. Claro. Eso es lo atractivo de la modalidad. Entre medio algún que otro show musical que se encargue un poco la comuna de traer y que vengan a amenizar todo el evento, un servicio de bar, de bufé y de cantina también. En fin, todo dado para que se pase de la mejor manera las jornadas, el predio del polideportivo a pleno con sus asadores, su camping, la pileta. Claro. En fin, así que, bueno, está todo supeditado para que los que vienen a visitar y a jugar no solamente hagan volei, sino que también tengan otras alternativas. Claro. ¿Y alguna hora de culminación? ¿Tienen calculada? Sí, como cálculo lo tenemos. Después de ahí, no, no, estimamos que alrededor de las 20, 30 debería estar jugándose la final del día domingo. Eso está bueno también, ¿no? Porque uno piensa, 72 equipos van a terminar a la madrugada del lunes y eso por ahí tampoco es la idea, ¿no? No, 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 la esencia, bueno, la esencia siempre, nuestro ideal es poder terminarlo con luz solar para que nosotros los que viajan también se puedan ir, pero bueno, a veces el torneo te va llevando con los horarios a que culmine más tarde. Este año tuvimos la intención de una tercera cancha, pero bueno, no se pudo concretar y bueno, veremos si para el próximo año se puede hacer una tercera cancha y de esa forma, bueno, se va a descomprimir mucho todo lo que es lo partido y terminar en un horario adecuado y no tener que cambiarle el nombre al torneo a las 24 horas, vamos a tenerle 36 o 48 en ese momento, así que, nada, pero bueno, creo, todo lo entienden. Exactamente. Quienes quieran pegarse una vueltita a lo largo del sábado, del domingo, ¿pueden hacerlo? ¿Tiene algún costo la entrada? No, no, la entrada es libre y gratuita, obviamente el que se quiera acercar lo puede hacer a disfrutar de estas dos jornadas, el único costo que si alguien quiere, bueno, utilizar la pileta, eso sí tiene que abonarlo, pero lo demás, la entrada de previo es libre y gratuita. Bueno, les deseamos que sea un hermoso fin de semana, la onda, la energía, la predisposición de los equipos que concurren cada año ya queda a la vista, ya no hay nada más que aclarar, pero sí por ahí lo único que deseamos es el clima. Sí, 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 por ahí siempre estamos supeditados a eso, bueno, de hecho tuvimos un año en el cual llovió, pero fue una lluvia normal, a partir de sin tormenta y el torneo se realizó de igual, sabemos que esto es un voley playero, es voley de arena, pero bueno, lo ideal es que tengamos dos días lindos, que tengamos sol y demás, así que bueno, pero bueno, no depende de nosotros, a seguir trabajando y a seguir preparando el evento.